de Dios bueno para que se den cuenta que si todo necesitamos entonces esto nuestra evolución, nuestra vida puede convertir en un cambio en ellos por lo menos un cambio en el ánimo mismo creen que alguno de ellos podría estar tristemente en el instanciado levante la mano levante la mano no tengan miedo levante la mano si los que no se quieran morir levante la mano los que no se quieran morir levante la mano las dos manos los que se van a morir tienen las manos arriba algún día entonces pero ellos pueden estar tristes entonces Dios puede cambiar su estado de la alma con nuestra misa con nuestra evolución si no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo no puede estar triste el corazón que alaba a Dios no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo no puede estar triste el corazón que alaba a Dios nosotros tenemos la visión de darles alegría así como Juan como Jesús en el diente saltaba de cruz nada más nuestra presencia entonces queremos cada uno con nuestra oración que cambie el estado de ánimo de ellos y a un estado pueden estar tristes pueden sentir soledad y nuestra oración nos hace sentir la cercanía de cada uno de nosotros convertirá a muchos al Señor San Juan irá delante del Señor lo está escribiendo con el Espíritu y el poder de Elías para convertir el corazón de los padres hacia los hijos para dar a la reverde la cultura de los justos y prepararles del Señor un pueblo dispuesto a recibirlo fíjense nosotros tenemos esa misión igual ayudar a que los demás también les pongan su corazón para recibir al Señor necesitarán ellos esa situación y la recibir en ese momento yo sé que sí yo sé que sí porque están en los campos en las fábricas donde están en sus trabajos ahorita una conversión sí cambio de ánimo para tener crecimiento en la confianza en Dios nuestro Señor esa es la presión hijos conversión del corazón de cada uno la misión la misión de Juan la misión de Juan el conquista hubiera sido la de ser sacerdote y subir en el templo de Jerusalén como su padre sacerdote pero el Señor determinó que fuera hay que preparar el camino de Jesús el Señor determina los caminos hijos porque nos estamos orando en este momento pudieron no haberse ido verdad pudieron no haberse ido ¿sí o no? sí pudieron no haberse ido allá porque están abiertas pero los caminos de Dios son caminos de Dios no sé que entender pero bien pudieron no haberse ido ¿verdad que sí? sí no fue su campano su cuerpo tuvieron que irse por circunstancias desconocen allá están bueno pudieron no haberlo hecho por el hecho es que lo hicieron aquí también el Señor determinó que Juan bueno ya fue en su reposión e indicaba al pueblo que iba y era embeciles señalar el camino de Dios Dios tiene sus caminos la cosa se sigue por sus caminos ¿verdad? nada más los hombres especializan nosotros en nuestros propios caminos tan fácil ¿no? que es seguir el camino ya hecho es más fácil recorrer un camino ya hecho que sea camino ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? sí sin embargo se hace el camino alguien lo hizo algún día es más fácil recorrer un camino ya hecho que sea no los caminos pero alguien tuvo que hacer ese camino y Juan estaba haciendo el camino era para el Salvador y es más fácil entonces hicimos ay pero somos especialistas ya le digo y creamos un corpus camino hagamos el camino más fácil a nuestros migrantes hijos con nuestra oración ustedes cada vez hacen esta oración pero también la hacen todos los días ¿no? ¿sí? levanten la mano por favor los que hacen la oración todos los días por sus hijos por sus seres que viven por sus migrantes los encomiendan a Dios todos los días ¿verdad? ¿verdad que muchos todavía volvieron a ver la camina que está sola donde va a Meli o donde va a Meli y no está todavía entonces ustedes lo recuerdan los encomiendan a Dios todos cada uno de los días bien niños entonces el Señor le termina sus caminos ya no vamos a estarnos angustiando también porque ya no está bien vamos a hablar porque están allá y si Dios les permite un día regresar que bueno les había un mensajito por ahí de algo desde aquí de Santana y aquí decía Dios háganme un pido de Dios para regresar a mi patria lo más pronto que se pueda dar Dios desea regresar eso lo pedimos cuando pues la red es una cuestión de documentos aquí en esa época que no se puede abrir la realidad pero los caminos de Dios son de Dios y ahí vamos experimentar los nervios en la vida podemos experimentar muchas ocasiones que sentimos que se nos sienta el mundo ya sea por las dificultades por una enfermedad por el cúmulo de años y ya sentimos que ya todo termina ¿alguna vez ustedes han tenido sentimientos así como que en alguna ocasión como que se les ha señalado el mundo como que no saben que hacer ¿alguna vez les ha pasado? digan que sí para que no echen mentira digan que sí para que no echen mentira ¿sí o no? si digan a veces o como decimos acá los mexicanos ¿verdad? decimos ¿sabes aquí? el deseo de mirar la toalla ¿verdad? ¿sí? dijo una señora alguna vez ay 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 y ando arrastrando la toita es una expresión de mi ando arrastrando la toita ¿alguna vez ustedes han estado arrastrando la toita así o la y esa señora me dijo ¿cuál es? ando arrastrando la toita y cuantas toitas tienes pues nomás es levántala ¿verdad? tienes un levantas arrastrando aquí se acuerda entonces aquí tenemos llanos tenemos dificultadas con mi grado miren a veces puede ahorita ahorita puede estar uno pensando ya no tengo trabajo ahorita está bien difícil y ya no voy a regresar digo amigo tanto que te costó llegar allá los planes de Dios son de Dios pero si en el plan de Dios está que le meta acá y que se levante y que salga adelante en esa dificultad pues aquí tenemos que en todas esas ocasiones vimos que se nos cierra por por la voluntad si ustedes quieren está por los años pero antes de jubilar no les digo antes de bajar la cortina quiero decir pulgar los manos para ver si ya es más duro ¿verdad? ya con tu pueblo nos manda y ya estamos empezando bueno antes de jubilar nos pavar la cortina de nuestra vida es bueno considerar que como le sucedió a Zacarías su hijo Juan el señor nos tiene preparada la tarea más importante de nuestra vida vince ya ni esperaban al hijo cuando había deseado la vida pero no lo esperaban y miren como llegó y le sucedió a Zacarías de su hijo Juan el señor tenía preparada la tarea más importante de su vida aquí está entramos en el plan de Dios no sabemos digan ustedes no sabemos los planos de Dios que se oigan de Georgia no sabemos los planos de Dios quiero que se oigan atentense porque por allá un hijo que se llama Antonio Álvarez lo operaron y está en una recuperación yo quiero pedir por allá que esté su familia ¿verdad? yo quiero que pedir por el muy especialmente por todos pero especialmente por el entonces nosotros no sabemos los planos de Dios para lo que se escuche hasta tenes no sabemos los planos de Dios otra vez no sabemos los planos de Dios pero si sabemos que estamos en su plan ¿verdad? no sabemos los planos de Dios pero si sabemos que estamos en su plan Dios piensa en nosotros piensa en nosotros nosotros pensemos en nuestros migrantes ¿si? pensemos en Dios no sabemos sus planes pero si están en nuestra plata y en el plan de Dios que es lo más importante ¿no les quieren mandar un beso a los migrantes de habla? ¿no les quieren mandar un beso? ¿si? un beso un beso pero vamos a mandar un beso bonito a ver piensen en que le van a mandar un beso muchos los están viendo ahorita de alguna manera o saben que están orando con ustedes le van a mandar un beso mándenles un beso ¿si? así mándenles un beso entonces miren a las tres una dos tres así y ah pero vamos a mandar un beso tronador si si lo digo le digo a aquel ya pétale ya el ángel ah el ángel está bien entonces entonces siguiente dijo que iba a seguir la celebración y a todo y a toda la familia ya están esperando las dos nietas ya bien por ahí entonces mándenles un beso un beso tronado tronado así un beso normal es así ¿verdad? un beso normal pero un tronado una dos tres hasta allá que un hombre no cuenta pues hasta allá se lo cortamos no sabemos los planes de Dios pero ya sabemos que estamos encima nuestro cariño es para ellos yo les quiero mandar un abrazo un abrazo levanta la mano por favor levanta la mano levanta la mano levanta la mano los que no quieran mandar un abrazo las dos manos y en el pie pues si quieren mandarles un abrazo ándenlo pero de pie a las tres tienen un abrazo hasta allá a ver yo les voy a preguntar ¿a quién? ustedes dicen a mi hijo a mi papá mi hermano mi esposa mi esposo a quien quiere usted pero ustedes tienen que decir hijo hijo si yo no lloro lo voy a hacer ¿sabes? a las tres tienen que decir ¿a qué? yo voy a decir abrazo ustedes dicen aquí una dos tres un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo antes de más fuerte porque le mando más rola un abrazo un abrazo a las tres más fuerte una dos cuatro y les dicen ay mi hermano si ese abrazo es único Dios se los conceda muy pronto lo mismo ¿verdad? ¿quién dijo que se sentaron? todos se quieren ahora hoy les gustaría darles un aplauso de humilde de agradecimiento de alegría de gozo de esperanza ese aplauso es para ellos un aplauso bonito para la familia que no van a ser el aplauso va a ser el aplauso va a ser según ustedes quieran a quienes han dado desalgunso según el cariño si es poquito el cariño pues será así si es poquito más ¿verdad? si es un poquito más fuerte va a ser cariño y si es más fuerte pues tiene que ser más fuerte ¿eh? ¿verdad? ¡viva el compañero! ¡no soy el compañero! ¡no soy el compañero! ¡tenhero! para que se vea bien bonito cuando les digo párense de nuevo párense de nuevo vamos a orar les quiero invitar hijos a hacer una oración bien, bien vamos a orar por todos los señores y señores Señor, Tú eres el encantador de los Dios Tú, no nos salvas a otro lugar por fuera, por fuera por eso, te pedimos lleno de confianza que escuches nuestra súplica no sé si en realidad si nos dices un cantito tranquilo, bonito, lindo para que apoye nuestro corazón cuando esperaba este momento o algo parecido, mis hijos apoya en este momento en que nosotros, la mayoría de grandes queremos orar aquí ante el Señor de la piedad Señor, Tú eres el que nos da libertad Tú eres nuestro Dios por lo tanto queremos orar unos por otros vamos a orar vamos a orar en este momento en este momento en este momento cuánto esperado cuánto esperado que quieras a mí tú vienes a nuestra vida tú vienes a nuestra vida tú vienes a nuestra vida Y usted vio en muñeaz el ángel, y usted vio en muñeaz el chílto. Má que él se vio en muñeaz el carja de Moehl, y es todo caja en muñeaz el ángel, y usted le sabe, mañeaz el ángel, y usted le sabe, y usted le sabe, Y ya no te lo pide, que ya tenéis sus propiedades que pueden ir a mí su parte. Se imaginan las fiestas que ya tenéis sus peñas, que ya tenéis sus peñas, que ya tenéis sus peñas. Que de pronto llegara ahí donde ellos viven, el Cristo que darían los hijos de los papá y a su mamá, o a sus hermanos, tanto tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Ustedes os siguieron en ese encuentro en el que me dice, por eso estamos hablando en el Señor. El regalo de mi encuentro. El regalo del corazón, del corazón. Dile a lo que tú quieras. Allá lo vieron. Gracias. Gracias. Por la santa iglesia de Dios, oramos. Oramos por nuestro Santo Padre Francisco. Oramos por los frícipes, por los sacerdotes, los religiosos y religiosos. Oramos. Oramos por nuestro Santo Padre Francisco. Oramos por nuestro Santo Padre Francisco. Gracias. Gracias.